Ahora quiero presentarles a una persona que es muy importante para nosotros, no solo sino porque jugó por sus sueños, sino que le permitió a Telefónica apoyarles su proyecto, el BizNation, esto es un proyecto que le permite a los usuarios generar habilidades para empezar su propia empresa o para crear nuestras oportunidades. Le doy la bienvenida a Carolina, una niña de Cartagena, una hermosa ciudad que representa cada cosa, tiene una idea innovadora que cambió toda la sociedad y representa la perseverancia, el impacto y la pasión. Voy a empezar a llorar con estas palabras. Muchas gracias. Bueno, a medida que la sociedad innova, nuestro sistema educativo se mantiene igual. Los colegios no preparan a los generadores de cambio y a los pensadores que el mundo realmente necesita. El sistema educativo no está enfocado en lo que debería ser lo más importante de la educación contemporánea y eso es las habilidades, la creatividad y el ser empresario. Señores y señores, el Banco Mundial estima que 4 de cada 5 niños que entran a la primaria hoy en día eventualmente va a tener un empleo que ni siquiera existe en este momento. Adicionalmente, más o menos la mitad de las posiciones que existen hoy en día van a extinguirse probablemente debido a la tecnología. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Karen Carvajalino. Soy una empresaria de 23 años de Colombia. Un país que es mucho más que narcos. Es un país que tiene 48 millones. Gracias. Un país de 48 millones de personas que trabajan duro, con pasión, que están determinados a lograr la paz. Y la mejor manera de lograr esto es a través de una educación productiva. Mis hermanas Daniela, Stephanie, empezamos con nuestro primer negocio cuando teníamos 6, 7 y 8 años de edad. Empezamos a vender chocolate de puerta a puerta y aprendimos a vender a una edad temprana. Así nos dimos cuenta que si podemos empoderar a una persona, podemos cambiar el mundo. Por eso empezamos una misión para cambiar completamente la educación y darle acceso a estos que no lo tenían. Hoy, después de 15 años de estar en este camino, hemos podido impactar a más de 500.000 personas en Latinoamérica con educación productiva y hemos podido crear una metodología, un sistema replicable que se va a esparcir por todo el mundo. Es así como el BizNation nació o la nación de negocios nació. Es una plataforma que le empodera a los adultos jóvenes para que tengan habilidades empresariales a través de una plataforma de aprendizaje. Sin embargo, ahí no para esto. vamos a las instituciones en las áreas más vulnerables de Latinoamérica e instalamos programas educativos para asegurarnos de que a los niños se les esté preparando realmente para tomar los empleos del futuro o para crear sus propios negocios. Para lograr esto, hacemos uso del mejor bien que existe para impactar directamente a los estudiantes. Y eso es los profesores. Señoras y señores, tengo increíbles noticias para ustedes. Hemos creado una misión de líderes con habilidades y jóvenes que ya están contribuyendo al cambio socioeconómico de nuestra comunidad. Y es nuestra misión expandir esta nación a cada esquina del mundo. Déjame presentarles el BizNation que busca empoderar a 2 millones de individuos y a 200 mil educadores para el 2020 con educación productiva. Un Young World. Nosotros necesitamos su ayuda. Si ustedes tienen conocimiento o tienen habilidades tecnológicas o prácticas, ayúdennos a crear cursos que pueden transformar las vidas. Si son parte o conocen a alguien o una organización que puede asociarse con el BizNation, por favor, preséntenos. Si quieren ser un embajador de BizNation en cada uno de sus países, los bienvenimos. Gracias. Cuando nosotros iniciamos, nos dijeron que nosotros éramos mujeres. Nos dijeron, cuando iniciamos, que éramos latinas. Cuando apenas iniciamos, nos dijeron que nosotros éramos demasiado jóvenes para crear cualquier cosa que fuera significativa para el mundo. Por ese motivo, quiero preguntarle a cada mujer en la audiencia que, por favor, se levanten, se paren, por favor. Todas las mujeres en la audiencia. Señoritas, escúchenme. Nosotras tenemos el poder para cambiar el mundo, pero para poder hacer eso, tenemos que empoderarnos la una a la otra. Por ese motivo, quiero pedirles hoy que se comprometan a empoderar por lo menos 10 mujeres más en sus comunidades con este mensaje de la tecnología y el ser empresario y todas estas experiencias increíbles que están viviendo aquí en One Young World. ¿Ok? Ahora, ahora, señores, quiero pedirles que, por favor, se paren también, señoritas. Ustedes se quedan para, sí, todo el mundo. Señores, también quiero pedirles que se comprometan a empoderar por lo menos 10 personas más con todos estos mensajes de la educación productiva. También, señores, quiero pedirles que se comprometan a apoyar no solamente a esta mujer hermosa que ustedes ven a su alrededor, sino a todas las mujeres en el mundo. Desde este momento, desde ahora, todos estamos comprometidos a trabajar en conjunto como un solo equipo con un objetivo. Y eso es darle el poder a las personas que lo han perdido. Y la manera de hacerlo es a través de la educación productiva. Tenemos que enfocarnos en salvar a los niños que se les está educando hoy para poder que tengan éxito en el futuro. Amigos, cambiar la educación ya no es algo opcional. El cambiar la educación ahora es una obligación. Entonces, voy a pedirles que, por favor, se comprometan ahora con One Young World y yo les voy a mostrar cómo hacer esto ahora. Al contar hasta tres, vamos a, de una manera muy energizada y de manera coordinada, vamos a hacer esto. Entonces, cuando yo cuente hasta tres, vamos a hacer esto. Mírenme. Entonces, hagamos este compromiso con la educación, con la plataforma de One Young World. Cuando cuente tres. Uno, tres. Bienvenidos a Colombia. Bienvenidos a One Young World. Bienvenidos a One Young World. Y bienvenidos a Peace Nation. Muchas gracias. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.